Oye, yo creo que este es, ¿ah? Este sí me gusta, Pecausa. Está chévere, nene. Está chévere, Pe. Además, sí, con su cuejito intelectualón, Pe. Claro, Pe. Acá tiene su hojita, está bien chévere, ese tampado, Pecausa. Además, el color me adelgaza un poquito, ¿no? ¿Sí o no? Sí, se te ve muy bien, de verdad. Gracias, Pe. Más bien, yo le agradezco, Pe, por habernos ayudado a coger nuestra ropa, Pe. Ah, bien nada, tontito. Además, eres tan lindo que todo se te va a ver bien. Más bien, espérame aquí, que yo te voy a traer algo que te va a quedar muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Ya, ya, yo espero, Pe. ¿Qué? La nene, estás con jales, nene. Ya te vi, ya te vi,��, que te hice. Es buena gente acá, ¿ah? Sí, Pe. Che, nene, esta ropita, nene, ¿ah? La verdad es que... ¿Queto me queda a mí? ¿Queto me queda a mí? ¿Estoy improvement con todo? Claro, Pe. Agées,o. No, mira. Tú te el pueblo ya bravo, Comillín, todo bien. En serio me veo a causa por madre. Ah, sí, Pe. No, pa' quedate. ¿Sabes qué? Es buena gente acá. Sí, pe. Che, esta ropita, nene, ah. La verdad es que... ¿Qué tal me queda a mí? ¿Estoy en peligro o todo? Claro, pe. Te pongo ya bravo, pe. Todo bien serio me veo a causa por mi madre, ah. Sí, pe. No pa' qué hable. Con esta ropa, yo a veces creo que ya soy ya... Ya muy churro, ya. A veces creo que ya soy ya recontra, pero, pero recontra. O sea, ya... Muy exótico. ¿O qué? Sí. Por casualidad tú no eres hawaiiano. Este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad, o sea, no soy... Yo soy peruano, ¿no? Pero, o sea, mis parientes son de Hawái, pe. Corría surf. Claro, pe. Corría talas, todo. Claro, sí. Este, más bien te voy a traer un polito que te va a quedar súper lindo, ¿sí? Ya, mira. Chévere. Bien atentos, son acá, ¿no? Pues mi madre, nene, que me está preocupando el jale que tengo ya. Estamos con un jale serio, nene, Lodosa. Ah, bueno, eso sí. Claro, pe. No sé... ¿Sabes por qué será? Debe ser por la ropa, pe. ¡Caos! Claro, pe. Porque la ropa ya... La gente ya alucina, nos ve. Claro. Dicen que son, ya, pe. Ejecutivos. Son empresarios jóvenes de éxito, pe. ¡Caos! ¿Sabes? Ve cómo vamos progresando. Y con este bobazo también, pe. Chévere. Claro, pe. No sea malo, pe. La PNNP, es que esperando más estar tranquilos. Lamentablemente, nuestras amigas se van a decepcionar hoy día porque nuestro corazón ya tiene el dueño, pe. Pobrecitas, pues, tendrán que contentarse con mirarnos, nada más. Así es la vida. Así es la vida, causa. Ya estamos ya con enamoración, ya que se pierde. Si hubiera sido otra oportunidad, quizás, pe, no. Pero ya ahora no, no sé, pues... La adotan de ver de cómo se le anden maduras, eh. ¡Qué coche, tío! ¿A mí me encontraron?